¡Suscríbete al canal! 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 No, nada más es el paso hacia acá, aquí ya había entrado, y ya nos habíamos dado un cofrecito, entonces, otra piedra, y esto es carnaza. Y aquí ya entré, a ver este dice, han bloqueado los caminos que llevan a mi casa, y encima he perdido la mitad de una rara piedra que encontré en mi viaje, que triste estoy, quizás se me cayó en la posada donde me dormí anoche. Ok, escribiré un poema que describa tantas desgracias, el camino me llevaba hasta la estrella, y esto ya lo había leído, ya había pasado por aquí, pero si mi pequeña piedra, bla bla bla, otra vez carnal. Vale, has traído una piedra, encajarán con mi mitad. Guau, guau, carnal, a ver qué. Las dos piedras se encajan perfectamente con Poemum, ay, qué nombre tan original para alguien que hace poemas. Perfecto, ya se nos abrió el paso por los bosques del oeste, bien, entonces, bueno, dale carnal, que ya tengo prisa, tengo que llegar a las, a las, este, partes inexploradas, encuentras una piedra gemela, consulte, corren, encontraste tu alma gemela, el reto de tu vida, ok. Ok, gracias Poemum, vales mil, nunca cambias. No mames, carnal, voy pasando bien tranquilo y tú me fileteas, no mames. Bien, gente fea, carnal. Bien, pues ya estamos en la región inexplorada de Tabanta, y ahora sí, córrele que te alcanzo. Bien, entonces, ahora sí ya, esto ya lleva más. Va avanzando, vamos, este, avanzando, bueno, ah, chinga tu madre, pinche serpiente. Vamos avanzando, ah, buen camino, buen paso. Tom, 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 tom. Ahí de bombas, bombas, bombas. Tom, 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 tom. Ah, chinga, se tomó, hombre, pinche serpiente. Ah, qué pedo. Hay un guardián protegiendo el tesoro ¡Ay, perdón! Ok Voy a poner una bombica por acá, llego ¡Ah, no mames! No me dieron ¡Ay, qué darte, carnal! ¡Bien! No me dieron ni para él ¡Ay, güey! Por eso no me gusta tener las pinches bombas ¡Wow! Hemos conseguido una piedra de la suerte Pero esta es dorada ¡Vientos! Pues bueno Prosigamos nuestro caminito Ignoremos a las serpientes Solo agarramos ¡Vientos! 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 ¡Huracan! ¡Huscarna! A ver, ahí hay un Puente Minish Aquí mero Entonces Por aquí debe de haber ¡Ah, no mames! ¿Dónde saliste, perra? ¡Ay, perra! ¡Oh, las botas de Pegasus! ¡Ryu-sikin! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues ahí es agua! ¡No hay mames! ¿Cómo quieres hacer por ahí, ve? Por aquí me gusta ¿Por qué doy vueltas como idiotas? Toma pinche dentitas Pues bueno Hasta aquí el episodio Bueno la parte número 3 del episodio Número 12 Me esperen con ansias locas el número 13 Por favor comentenlo Déjenme sus manitas arriba Ponganme este Favoritos y todo eso que La neta la neta carnal Este es un pinche parote Ay jose Gracias 16 de septiembre Que esta toda De piedra tan horrorosa Este ojo es muy extraño No le puedo hacer nada carnal Pues bueno Nos estamos viendo En el episodio número 13 Espero que esto haya sido De tu agrado Pues nada Gracias por ponernos La manita arriba O manita abajo También es válido Pues bueno Nos estamos viendo En el próximo episodio En el episodio número 13 No te lo pierdas Por favor Dale manita arriba Hasta luego Hasta luego Bye 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 ¡Gracias!